Bien, en el video de hoy os queremos hablar de lectores y tarjetas de memoria y para ello hemos cogido el lector ImageMate All-in-One de SanDisk, posiblemente sea uno de los mejores multilectores USB que hay ahora mismo en el mercado, tanto por su versatilidad como su velocidad, fijaros que da hasta 34 Mbps como máximo, realmente está limitado también en lo que son los activos USB, USB 2.0, y bueno, tiene un botón de transferencia que es el Transfer Button, bueno, lo tiene aquí en la parte superior de arriba, y lo que tiene ese botón es que, bueno, pues cuando nos metemos en una tarjeta de memoria determinada, en una ranura determinada, si le damos al botón, pues ya tendré que se abre la carpeta de esa ranura y nos pasa a los archivos que tengamos ahí donde hagamos, donde hayamos dicho, ¿no? Lamentablemente la función de Transfer Button está disponible, fijaros aquí, para todos los sistemas Windows, 2000, XP, Vista 7, y para Mac, pues está disponible para 10.3, 10.4 y 10.5, lamentablemente el que tenga un Mac con sistema 10.6, pues lo que es la función de Transfer Button no le va a funcionar, al menos hasta que Sandy saque un punch y un driver para solucionarlo. Tampoco es que sea una cosa, en fin, que no podamos vivir sin ella, ¿no? Realmente el botón de transferencia tiene cierto sentido para los que usan el multirector con todas, muchas tarjetas al mismo tiempo, y al darle un botón que tenga predeterminado para alguna de ellas, por ejemplo, imaginaos que tenemos todas las tarjetas y queremos darle al botón, asignar el botón a la tarjeta Memory Stick Pro Duo, pues en el momento que tengamos todas las tarjetas, le damos al botón y pasamos sobre el contenido de esta, ¿no? Excepto de esa función y alguna y otra más, pues realmente no tiene mucho más sentido, por el momento tiene dentro de su tarjeta de memoria, se abre la carpeta a nuestro PC, en nuestro Mac, etc., y bueno, ya, accedemos a ella normalmente, no como siempre. Deciros que este multirector acepta todos los formatos de tarjetas de memoria existentes en el mercado, ¿eh? Los tenéis aquí. Vamos a repasarlos rápidamente, la escena aquí en lateral, tarjetas microSD, microSDHC, SD, SDHC, las minis, las multimedial card y sus derivados, toda la gama de nuevo stick, Duo, Pro, Pro, Duo, Pro, HG, Duo, que son las nuevo stick de alta velocidad, las tarjetas XD Picture, que son las que usaban las antiguas cámaras de Fuji y Olympus, aún las siguen usando, pero tanto Fuji como Olympus ahora las han cambiado por CompactFlash y SDHC, y las tarjetas CompactFlash, ¿eh? Bien, deciros rápidamente que hay una tarjeta nueva que ha salido, de las que hemos hablado en vídeos anteriores, que son las nuevas tarjetas, no es esta, ¿eh? Las nuevas tarjetas SDXC, no son H, son XC. Esas nuevas tarjetas corresponden al estándar SD 3.0, y son tarjetas que están pensadas ya para almacenar hasta 2TB de memoria, ¿vale? Esas tarjetas han salido al mercado en 64GB, las tenemos disponibles en el formato Ultra de Sandys, y deciros que esas tarjetas funcionarán en este multieditor, y en cualquier lector de tarjetas que tengáis, que cojan el formato SDHC, siempre y cuando el sistema operativo en el que tengáis, estéis usando, en este caso tiene que ser Windows, acepte el sistema XFAT, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tarjetas SDXC de de capacidad vienen en 64GB, cogerán hasta 2TB, y si el sistema de archivos no es XFAT, pues realmente no la va a coger, ¿vale? Con lo cual, tenerlo en cuenta, porque, pues para los usuarios de Mac, lamentablemente, puesto que el sistema de archivos XFAT ha sido desarrollado por Microsoft, pues dudamos, ¿no? Que lo implementen en Mac, a no ser que, bueno, pues ya se haga alguna aplicación, o sea, aclarar entre ellos por el tema de patentes y tal, y podamos hacerlo, ¿vale? Por el momento, con este lector, a pesar de que no lo pone aquí, si tenemos tarjetas SDXC, las podemos usar siempre que actualizamos nuestro Windows al sistema XFAT, ¿vale? Os ponemos aquí un link para que os podáis descargar el driver, la actualización, si lo necesitáis, ¿bien? Desde la página oficial de Microsoft. Dicho esto, vamos a ir rápidamente al lector, fijaros que tiene aquí una conexión tipo, bueno, tiene dos piezas, una de acero, ¿vale? Y otra de plástico, es un plástico brillante, como hemos dicho, es un lector de diseño, ¿veis? Y aquí tiene todas las ranuras que hemos dicho antes, micro SD, mini SD, MMC, Pro Duo, XT y la de Compact Class, ¿vale? Tiene un cable que también va junto con el lector, evidentemente es un cable mini USB y por otro lado es USB, que ya lo hemos conectado al Mac, ¿vale? Conectamos el lector, estos dos salientes, colocamos la base, ya la tenemos, está imantada, como veis, está imantado, lo ponemos y ya tenemos el lector, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ponerle todos los formatos de tarjetas que tenemos aquí a mano, vamos a empezar por una micro SD, las patillas las metemos en esta dirección, es decir, los conectores, ¿vale? Se enciende el LED, la tarjeta ya se activa, vamos a meter un SDHC, se enciende el LED, ya la tenemos ahí, una Memo Stick Pro Duo, vamos a usar tanto con adaptador como sin adaptador, vamos a coger el sin adaptador, la metemos aquí, ya tenemos ahí el LED, y por último será por tarjetas, pues tenemos la Compact Flash, que la metemos aquí y se nos encenderá el LED de abajo, ¿vale? Ya lo hacemos ahí, los cuatro LEDs activos, ahora mismo está el multirector a full, ¿vale? Lo tenemos ya con los cuatro tarjetas, fijaos cómo quedaría, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, la función de botón de transferencia tendría sentido para, por ejemplo, nosotros podemos decirle que al dar al botón me coja los datos de tarjeta SD y nos pase a una carpeta, ¿vale? Si no vamos a usar cuatro o cinco tarjetas, cuatro tarjetas, las cuatro ramas al mismo tiempo, tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a irnos, vamos a hacer una demostración rápida para que veáis que podemos pasar datos de tarjeta a tarjeta, podemos pasar datos de la Compact Flash a la micro SD, de la SD a la Compact Duo, etc. Vamos a verlo rápidamente. Bien, pues ya tenemos aquí el multirector conectado, como veis aquí en el escritorio, tenemos las cuatro unidades, nosotros le hemos renombrado cada tarjeta para que se vea aquí bien claro, ¿vale? La primera de ellas es la SDHC, la siguiente es la micro SD, esta de aquí, la siguiente de aquí abajo es la Micro SD Pro Duo y la de aquí abajo es la Compact Flash, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo interaccionan los LEDs y vamos a pasar información de una unidad a otra, ¿vale? Sin pasar por el disco duro, por ejemplo, vamos a coger la carpeta esta de fotos que tenemos aquí en la tarjeta SHC, que sería la segunda ranura, y la vamos a pasar por ejemplo a la micro SD, vamos a ver cómo se encienden los LEDs, ¿lo veis? El primero y el segundo, ¿vale? ¿Veis cómo interaccionan? Bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a coger la carpeta de la que acabamos de grabar en la micro SD y la vamos a pasar en este caso a la Pro Duo, la Pro Duo al tener mayor velocidad porque su foto ultra será más rápida, la pasamos aquí, veis los LEDs que se encienden, el primero y el tercero, y ya se ha pasado. Como hemos dicho antes, la tarjeta SHC Pro Duo al ser ultra es más rápida, y vamos a pasar a la próxima de la Pro Duo, pues por ejemplo a la Compact Flash de abajo y se encenderán el tercero y el cuarto, ¿veis aquí? Las pasamos y el tercero y cuarto, ¿vale? Ahora vamos a pasar por ejemplo las que tenemos en la Compact Flash y las vamos a pasar arriba del todo a la micro SD, pues vamos a ver los LEDs, el primero, vamos a reemplazar el tinder y el cuarto, ¿veis? Se encienden. Con lo cual eso está bien para poder pasar información de una tarjeta a otra sin tener que pasar al Pro Duo. Evidentemente daos cuenta que las tasas de transferencia varían en función también de las velocidades de las tarjetas, a mayor velocidad pues menos está nada, ¿vale? Bien, pues dicho esto, deciros que, bueno, están atentos porque en el momento que tengamos los lectores nuevos Express Card de Compact Flash, pues los testearemos con tarjetas de alta velocidad y bueno, pues los ponemos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Bien, pues dicho esto, muchas gracias como siempre por ver este vídeo. ¡Adiós!